Raza, ¿qué creen? ¿Qué creen? Se nos viene otro pinche nuevo video chingón. ¿Dónde creen que andamos, Raza? ¿Dónde creen que andamos? Cerquitas de donde era la iglesia. Ah, ¿no es esa de la luz del mundo? Me la robaron la iglesia que yo andaba buscando. Esa es la iglesia de la luz del mundo, miren. Está grande, no la veo mirado. Un saludo para toda mi gente conocida que viene para acá, Pesta Colonia, a ver cómo se llama, Raza, cómo se llama, quiero que me digan. Ahí vi el Salado Ñañez en la esquina. Un saludo para mi compa, Salado Ñañez, un boxeador de hace algunos días atrás. Y despacito para grabar su casa. Es la Colonia Revolución, Raza. La Revo Mentada es esta. La Ementada Revo. ¿Qué es la iglesia esta? ¿Iglesia o no? No la había mirado tan así. ¿Qué no es la famosa iglesia azul? ¿Qué iglesia? Aquí andamos. Por acá hay una persona, una señora que aprecio mucho. Por ver si estábamos con su casa. Y estamos, andamos en la Revo, Raza, pues andamos en la Revo. No sé si por la calle que quieras, estoy ahí para acá, hasta donde tope, se da para la izquierda. Baterías, todo, parecía a todas las, la Colonia, pues todas se parece. Su infraestructura, sus casas son de los mismos años, muchas y todas son al mismo estilo. Mismos acabados, mismas viejas, casas de antaño. Unas nuevas, unas recién hechas, recién construidas, más nuevas y otras ya de plano más, más viejitas. Pero sí es una Colonia con bastantes años, no sé qué recuerda, la Revo Mentada, Raza. La Revolución. No sé si para acá todavía sea Revo o para allá para atrás. Pero, para acá, para acá me retengo, no era por ahí, no era por ahí. Nos queda viendo la gente, yo decía, yo ando en ese manejo, vamos grabando. Y acá andamos, en la que parece ser la Revolución. A ver qué me corrige, qué me dice, si ando bien, si ando perdido, como, 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 como acostumbro perderme. Y acá ando bien, tengo un perro bolito que crece. Y vamos a irle para la izquierda. No, no puede. Está así, ¿eh? La verdad, no te pones, no te. Acá seguimos en la, creo yo que es la Revolución, Raza. Creo yo que es la Revo. Es la Casa de la Evangelica, por ahí. La verdad, todavía no. Acá vamos a ir hacia la izquierda. A ver si encontramos la dichosa calle de mi mamá Angélica. Ahí está la Iglesia Azul, Raza. Más, si ahí está la Iglesia Azul, no sé dónde andamos. Porque aquí, bueno, me dicen, aquí tiene que ir más de voz. Ahí está, aquí. Es el que dice, es el que ir más de voz de él. De los ñañes, de Julio Ñaná. De paz descante, el señor Julio Ñaná. Hace unos años que me despegó. De donde entré a ese lado. Iglesia Azul, mentada de razón. Le dicen que el, pues si el padre lo que quiere es que estén bautizados. No te exigen muchos papeles y tú bautizas a quien sea. Derecha. ¿Para qué y para allá? De la iglesia. Ah, vamos. Vamos a verlo por esta patrulla. Y a ver dónde andamos. Vamos por la Oaxaca, a ver a dónde. A ver cuál calle andamos. Ah, es que está la Iglesia Azul, Raza de Medio. Esa es la Iglesia Azul. Yo creo que porque está pinzada azul, se llama la Iglesia Azul. Pero tiene toda la vida pintada azul, la vuelven a repintar azul. Y la repintan, y la repintan, y la repintan. ¿Dónde creen que andamos, Raza? La cuchilla mentada. Qué bonita se ve el sol. Raza, según yo, aquí creo que andamos en lo que sería la Colonia Revolución. Mano, todo el mundo es seguro, así 100%. Sí, que dónde andamos. Pero ahí está el gimnasio de Box. Sí. Sí. Del salado, Ñaño, donde entranaba el salado. El salado físico. Guillermo Franco. No sé si es de ellos, pero por ahí era de alguien, el gimnasio. ¿Qué andamos, Raza? Por aquí viene el servicio de la Argentina. Enfrente de la escuela, más no me acuerdo bien en cuál casa. ¿Ajarrado el fresco o no? Vamos a ver en la esquina de la derecha. Y hasta los límites. La Revo no sé si esté grande, pero lo que es la Santa Clara, Pueblo Nuevo. Y la Baja creo que sí. Son colonias, los que no conocen mi cálipo, de las primeras. Muy, 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 muy viejas. Exageradamente viejas. Mucho, muy viejas. Muy viejas. ¡Mill horas, Raza! Agua, 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 agua. Acá se atropellamos al de la coca, Raza. Al compita que va con su compita. Vendamos... Para allá está el dúo. Para aquel lado, ¿no? Si en mi color ya me pierdo, imagínense. En esta. Despacito. Despacito. Ahí mi mamá Angélica. Hace mucho que no la visito. Una madre que agarré a Optima. ¿Y qué andamos, Raza? Seguimos grabando. Vamos a abrir para allá. Lo que sería la Revo hasta pasando. Esas. Muy, Raza, seguimos en lo que sería la Revolución. Alguien me puede decir, informar. Aceptar si ando en la Revo o no ando en la Revo. Creo que esta es la 21, ¿no? A ver. Díganme. Recuerdenme. Ilustrenme. Sí, pues ahí está la bombera. Ahí está la bombera mañezcosa. La verrería, Raza, la cancha. La famosísima verrería de acá de estos lados del mundo. La verrería está buena, la meta. Está bien la verrería. La cancha, Raza. Verrería. De toda la vida y poquitos años más. El campo, el parque de aquí, de este lado del mundo. Siempre hay gente. Sí, siempre hay gente. Muchos puestecitos de chuchulucos vendiendo. Raspados. Chuchulucos. Y la famosísima tienda de la Chapalita. Un saludo para el compa Ramoncillo. Un saludo para el Monchis. Y andamos. ¿Aquí andas tú? La Chapalita es esa. Creo. Una tienda de acá de este lado del mundo de toda la vida. Ya está más grande. Súper astros. Acá, mijo. No, pues ando mal, Raza. Ando mal. Ando perdido. Pero de que es la revo, yo creo que sí es la revo. No, ¿ustedes qué opinan? ¿Qué dicen? ¿Qué piensan? ¿Qué advierten, Raza? Ya saben, manden un mensajito ahí. Pongan algo. Algo. Díganme, Raza. Y diría, Charly, ya está acá. Y no era esta, acá y se llama. Algo, pónganme, Raza. Algo, díganme. Ya saben que yo estoy para oírlos. Todos los mensajes los leo todavía. Todos los mensajes los leo hoy. Todos los mensajes los leo. Unos un día, otros otros días. Sí me llegan. Uno que otro. A cómo me van llegando, los vamos leyendo. Y aquí vamos a salir para la izquierda, así se puede. Y yo pienso todavía que allá está el cerco, miren. Allá está la Line 13. La Línea Forever. Y... Acá andamos. En lo que sería. No, no, perdón. Acá andamos. Yo pienso que es la reba, Raza. Deja en Leo ahí. Calle no sé qué. Piedra Negra. Pero no dije el nombre de la calle. De la colonia. Estamos arreglando motos. Y a ver. Y a ver qué colonia es. porque ya me extravié, ya me perdí, y las calles de Madrid aún así están, abarrotes, bajan mil, las carreras bajan mil abarrotes, ese es, sí, de acá andamos en lo que yo creo, que es la Rainbow, y ahí había otro tema, porque tal vez es en la que sigue patrón, ojalá haya pasado por la calle que me pidieron que pasara, que no apunté, apunto Raza y se me olvida lo que apunté, y donde dejé el piso y papelito, ah Raza, olvidadizo, sí, soy, y pues tratando de llevarles un buen contenido, ya tenemos un rato que no subamos videos, salimos a hacer, agarrar el calorcito, a hacer un pequeño contenido, para subirles algo, para que hubiera algo, algo que vea, y nos vamos a pasar, se vende esta propiedad, a ver, si la quieren comprar, se vende, por esta siente, varios van a ir construyendo, ya voy por el río porque no hay un calor, ya atardeciendo, son las 7.43 de la noche, tarde, tarde-noche diría mi compadre, y aquí vamos a ver este otro licor, a ver a quien le recuerda algo, se llama, a Barrote López, hermano López, está agarrado, está agarrado, este le vamos a dar para allá, y andamos ahora sí, en esta parte del mundo, calle medio, hay mucho terreno, hay mucho trascinamiento, no, no sé para qué, si tanto, es curable, ahí está la Chapalita, está la Barrote Chapalita, la 21, esta sí, la 21, entonces, y aquí andamos, la 21, la 21, la 21, navaja, el que no trae pistola trae navaja, saludo para toda la gente, conocida a la baja, para los que no le mandé saludos, pues un saludo para usted, Rolazan, especial, me gustan los de esos árboles, crecen rápido, y se adapta mi machine aquí en Mexicali, y luego, mucho, mi machine se adapta, seguimos por esta calle, que ya taparon los hoyos, pero pues, se adapta y cual, quedan como tope los hoyos, y esto va a ser todo el recorrido, de la Rebo, Raza, el recorrido de la Revolución, un saludo para todos, ya saben, suscríbanse al canal, me encanta todo otro abarrotito, la flor, la barrota de la floresta, y pues, esto es todo, Raza, ya saben, yo le trato de echar ganas, espero les guste el pecho de video, chingón que me levanté, medio sueco, medio movido, pero pues, es lo mejor que podemos hacer, es lo mejor que nos salió, y pues, esto es todo por Raza, saludos, bye, síganse, suscríbanse, canijos.